Mateo, si ya lo tiene puede decir amén, gloria a Dios Dice así la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaún que está junto al mar En la región de Sabulón y de Neftalí Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz Y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció Vamos a orar, aquí hay algunas peticiones de oración Si usted tiene peticiones de oración lo vamos a hacer en fe La Biblia dice cómo va a ser que el que hizo el oído no oirá Y el que hizo el ojo no verá Así que Dios está atento hermano a las oraciones de sus santos Le ruego que nos pongamos todos de acuerdo, aquí hay peticiones El que las ha escrito tiene mucha fe Usted también tiene algunas personales ahí Pongámoslas todas delante del Señor Porque hermano Dios tiene para nosotros cosas buenas Decimos amén a eso Dice que son hermano cada día nuevas sus misericordias Padre una vez más en el nombre de Cristo estamos delante de ti Pido que tu bendición esté sobre nosotros Que nos hables a nuestro corazón Cada ruego, cada petición y cada súplica de tu pueblo sea escuchada Dios mío y sea llevada a tu mismo trono Sabemos que para ti no hay nada imposible Te pido Dios mío que esta noche puedas visitarnos Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente Abrimos nuestros labios en esta oración Yo te pido Dios mío que tu palabra pueda grabarse Que nos sirva de guía Que no seamos Señor solo conocedores y oidores Sino seamos hacedores de tu buena palabra Desde ya venimos reprendiendo todo estorbo del diablo Venimos reprendiendo todo espíritu negativo Y declaramos Señor estos minutos que tú nos vas a regalar Para que sean minutos donde yo pueda entender tu buena palabra Que yo pueda redireccionar mi vida Y pueda salir victorioso una vez más En el nombre de Cristo Jesús Gracias mi Señor, amén y amén Quiero hablarle un poquitito de algo que he tenido en mi corazón Y que cuando hablamos de dejar el pasado De que el futuro es un poquito incierto Y que lo que tenemos como un regalo Es el momento de ahora Es por eso se llama presente Puede haber algunas cosas hermano que me llamaron la atención Fíjese que estaba profetizado desde los días de Isaías Que de pronto iban a ver la tierra de Sabulón Está profetizado ahí en Isaías Creo que es en el capítulo 9 Desde el verso 2 en adelante Dice que había una tierra hermano de Sabulón y de Neftalí Aún de Galilea Y estaba profetizado que esas tierras Aunque estaban en medio de tinieblas Que es calamidad A pesar que estaban en medio de sombra De coberturas de muerte Que sobre ellas iba a resplandecer una luz Que una gran luz iba a llegar Y cuando yo me doy cuenta Lo que habla en Isaías Se debía a que en un tiempo Los asirios se llevaron cautivos hermano Al pueblo de Israel Y que cabalmente muchos se asentaron En esas tierras de Sabulón En esas tierras de Neftalí Fíjese que un historiador dice Que en los días de Salomón Todo lo que era Galilea Como 20 aldeas se le dieron hermano En las regiones de Tiro Y que a Galilea se le llamaba El límite de los demonios Fíjese que cosa Eso los diferenciaba a ellos Pero esa tierra era como Como el límite Para que los demonios no entraran Era una tierra Que había vivido un destino Hermano de tinieblas Un destino de sombra de muerte Diga conmigo destino Con más fuerza destino Destino es algo hermano Que nos sucede a todos Y ese destino no se puede cambiar Nadie puede cambiar el lugar donde nació Nadie puede decir Yo no sé por qué no nací en otro lugar Tal vez algunos nos tocó nacer En una cuna que tal vez no era de oro En casas donde había hermano Que trabajar arduamente El destino queda en el pasado Y no podemos hacer nada Esta noche yo quiero que se dé cuenta Que Cristo Jesús Profetizaba en Isaías 9 Que sobre esa tierra Que su destino había sido Ser conquistada por el enemigo Que vendría un porvenir mejor Porque de allí Iba a nacer hermano Nuestro Señor De ahí a través de una virgen Dice Isaías 9 Ya creo que en el verso 6 Note que Entonces El destino que había tenido Sabulón, Neftalí, Galilea Era un destino De tinieblas Era un destino De sombra de muerte Pero al llegar Jesús Serván Se iba a convertir En un porvenir mejor Yo quiero que usted maneje Conmigo esta noche Dos palabras nada más Destino Y porvenir El destino No es para toda la vida El destino es lo que ha sucedido Que eso no lo podíamos cambiar Pero por decisiones Que tomemos nosotros hoy Nuestro porvenir En nuestro futuro Hermano Puede cambiar Es decir que esta noche Muchos hermanos Han estado sufriendo Un destino De calamidad De tinieblas De pobreza Y de miseria Pero si Cristo Jesús Llega hermano A resplandecer A iluminar Su porvenir Hermano Va a ser bueno Fíjese que quiero Que usted vea Que hay destino Que es el pasado Que cuando usted Toma decisiones En el presente Garantiza Un buen porvenir Y fíjese que Al ver esto Yo quiero hablarle De cuatro situaciones Tal vez la primera Yo quiero que abra Su Biblia En el libro de Job Capítulo 3 En el verso 5 Porque A pesar de que Hay pruebas Hay personas Que tuvieron Un destino bueno Y van a terminar Con un destino bueno También Recuerde Recuerde que quiero Que maneje Dos palabras Esta noche Destino Y porvenir Fíjese que de pronto Job Antes que usted Lea el capítulo 3 verso 5 Job era un hombre Que cuando uno Lees la Biblia En el capítulo Uno mira su destino Y sus inicios Era un hombre Apartado de Dios Temeroso Era un hombre Con hermano Que había sido Bendecido De parte de Dios Un hombre Que era íntegro Pero que de pronto Empiezan a sucederle Algunas situaciones Que le hacen Hermano Pensar Cosas terribles Fíjese capítulo 3 verso 5 Cuando lo tenga Dice amén Job está Antes del libro De Salmos Dice Apodérense De él tinieblas Y densa Oscuridad Pócese Sobre él Una nube Llénelo De terror La negrura Del día Y en cuanto Aquella noche Apodérense De ella Las tinieblas Que no se alegren Entre los días Del año Oiga Ni se cuenten El número De los meses Veo que Job Está pasando Un momento difícil Hermano Él comenzó bien Su destino Fue bueno En buena cuna Seguramente Le dejaron Él fue trabajador Pero le dejaron Hermano Una buena Economía Le dejaron Una buena herencia Monetaria Era un hombre Era un hombre Muy rico Pero Usted tiene que saber Algo Hay gente Que nació Con buen destino Hermano Que nacieron Con comodidades Si usted quiere Económicas O que nacieron Bajo la influencia Porque este hombre Era un hombre rico Era un hombre También Apartado Para Dios Íntegro Hermano Que buscaba De Dios Pero de pronto Le vino Hermano Una tragedia Fíjese Fíjese que Lo hemos explicado Déjeme que le dé Un pincelazo Nada más a eso En algún pasaje Ahí de Job Dice Que cuando le vino La tragedia Job Tragedia Hermano Familiar Tragedia Económica Fue una calamidad Calamidad Es un descalabro Pero fíjese Que él decía Ahora Entiendo algo Mire que lección Que el miedo Que yo tenía Hizo que esto Malo viniera El miedo Que me sobrevenía Hizo que esto Se viniera Encima de mí Déjeme que le dé Hermano Y me dé yo También este consejo Job Parecía Que sólo pensaba Mal de sus hijos Y si mis hijos Están haciendo esto Y si mis hijos Hacen el otro Porque también Los muchachos Parecía que no se Portaban bien Pero Job Dijo El miedo Que yo tenía Que viniera algo Malo sobre ellos Finalmente vino Usted sabe Que los pierde A sus hijos Y este hombre Que había comenzado Hermano bien Ahora se encuentra En una prueba Donde usted sabe Que la enfermedad Usted sabe Que hemos hablado Muchas veces Acerca de esto Pero que de alguna Manera Hermano Job Se mantenía Firme Mire Job decía Aunque Dios Me mate Yo en el espero Porque va a llegar Gente Tal vez al que está Enfermo Y le va a decir Y tu Dios Dónde está Y no que Dios Sana Y tu Dios Dónde está Y no que Dios Es el Shaddai Y que Dios Es el Dios De la fertilidad Y donde están Tus hijos Que no tienes Hermano Y de pronto Nos señalan Pero Job Decía Mire Yo estoy enfermo Y no sé Qué es lo que tengo Los médicos No saben Pero a pesar De que tengo Esta enfermedad A pesar De que perdí Mis riquezas Y que me tengo Que rascar Con un pedazo De teja Yo sé Que mi Redentor Vive Y al final Le decían Pero mira Cómo estás vestido Por lo menos Tengo algo puesto Porque si yo Vine desnudo A este mundo Tampoco me voy A llevar nada Mire la fe Inquebrantable Hermano de Job Y Job decía Bueno Jehová Dios dio Jehová quitó Sea el nombre De Dios glorificado Pero Job Te vas a morir Mira Y te dio Tu Dios Te va a matar Pues aunque me mate Mire que cosa Hermano En él esperaré Cuando yo vi Esta Esta función Hermano Que desarrollaba Job Me di cuenta Que este hombre Iba a triunfar Hermano Hermano A veces nos vienen Pruebas Pero la Biblia Dice que es A pesar de De muchas O es menester Que a través De muchas Tribulaciones Entremos En el reino De Dios Este hombre Se para firme Hasta su mujer Le decía Ya ni vayas Al culto ¿A qué vas? Nuestro legado Que en California Número uno ¿Y vos ¿Y qué te sirve? Porque hermano Mire que hay Mujeres ¿Verdad? Como esta Jobita Que qué joyita ¿Verdad? Y sabe ¿Qué le decía? Mujer Has hablado Como cualquiera De las insensatas Yo sé Que Dios Es calidad Y algo Tendrá Que arreglarme Él Y de pronto Hermano Aquel hombre Usted sabe Que le dice Dios Y eso me llamó Mucho la atención ¿Sabes qué Job? Así como estás Quiero que ores Por tus enemigos Porque yo no creo Que sean amigos Hermano Dice Ora por tus amigos Y entonces El que estaba Enfermo Empieza A interceder Diga conmigo Intercesión Y cuando Dios Vio que Job Intercedió Hermano Lo sana a él Le voy a decir algo A veces En las iglesias Se piensa Que sólo el pastor Y sus Y su élite Es que le iba a decir Y sus secuaces Que son el pastor Y sus secuaces Hermano Pueden orar Y la Biblia Me da una tremenda lección Joven Enfermo Y le dijo Dios Tu oración Es la que yo voy a oír Hermano Aunque usted esté Atribulado Como diría mi abuela Bien fregado A usted Dios lo oye ¿Cuántos somos hijos De Dios aquí? ¿Sabe? Él dijo Yo empecé bien Y voy a terminar bien Esto no me va a quitar A mí La fe Hermano Me pueden despojar De ropa Me pueden despojar De riquezas Me pueden despojar De dinero Pero no me van A despojar De mi fe Yo sé en quien He creído Y sé que Dios Es galardonador Y que está trabajando Conmigo Y yo sé que Él tiene algo Bueno para mí Mire que cosa Hermano La de Job Y dice que En el Salmo En Job Capítulo 42 Mejor me quedo Aquí con Job Dice hermano Que Dios le dijo ¿Sabes qué? Por cuanto has orado Por ellos Entonces ¿Quién viene a intercesión? El que está fregado También hermano ¿Quién viene a intercesión? El que la está viendo A palitos Y Dios También lo escucha Y dice que Él oró Por los que se creían bien Y dice Dios Por cuanto has hecho esto Yo estoy contigo Y ahí le cambió la vida ¿Sabe qué hicieron Los amigos de Job? Dijeron Tú eres un hombre íntegro Hemos visto Lo que te ha pasado Algunos se quitaron El anillo de Dios Y le dijeron Mira que te sirva de esto La gente lo ayudó Job volvió a poner Su empresa Se levantó Hermano Y Dios Le dio más del doble De lo que tenía antes Hermano Yo entiendo Que a veces Uno no puede decir Cuánto tiempo duró La prueba de Job Pero Hay textos por ahí Que establecen Que fueron meses Hermano Porque él estuvo mal Y de repente Hermano Dice la Biblia Que tuvo hijas Y las hijas de Job Eran hermosas Hermano Pura de la iglesia Venestad Hermano Bellas Bellas Estas mujeres Y sabe qué Dice que vio Hasta la cuarta generación Vio a sus hijas Vio a sus nietas Y vio a sus bisnietas Hermano Mire El que empieza Con un Hermano Con un buen destino Va a tener un buen porvenir Decimos amen a eso Ahora Venga conmigo Venga conmigo Así que Si alguien estaba ahí Pero pastor Yo Yo creo que estoy enfermo De esta no salgo Va a salir Va a salir Pastor Tengo una crisis Que está peor Que la que están hablando Vas a salir ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios Pero pastor ¿Y para qué esta tribulación? No hermano ¿Qué se me hace? Que dejabas las luces encendidas Dejabas todo tirado Gastabas por aquí Eras botarata Cuando después Ya no se tiene Oh hermano Anda pagando uno Los aires Hermano Usted va Lo invitan a comer Se come su hamburguesa Y si alguien dejó a la par Se lo come también Hermano Se saborea Aquellas hamburguesas Hermano Con aquellos tomates Así Que se llaman Manzanos Que cuando usted Le da la mordida Se le llena así Pero como de agua La boca ¿Verdad? Ya le di hambre No se preocupe Al final me invita A una hamburguesa Que damos calidad Fíjese que Cuando uno Después ha padecido Uno ya lo cuida Hermano Ahora Quiero llevarlo Al libro de jueces Capítulo 13 Déjeme Déjeme que me quite Ya el saco Porque ya Ya agarré Confianza Con usted Gloria al Señor No te quedes Por confianza Verá Ya el día Que me lo quite Por calores Ese día Va a tener Que estar orando Por mí Hermano El domingo En la mañana Se nos fue el aire Y yo decía Dios mío Tengo un calor Como alguien Le oí algo De andropausia Dije yo Y peor Se me llega A mí Ya Señor Pobre la pastora Pobre yo también Y cuando me subí aquí Vi a todos así Y al final Me dijeron Que uno de los aires Había colapsado Dije yo Gracias Padre Que fue el aire Y no fui yo El que colapsé Verá Jueces Capítulo 13 Verso 4 Cuando lo tenga Díseme Pero vaya conmigo A ver cuántos trajeron La escritura A ver levanten su Biblia Gloria a Dios Gloria al Señor Hasta la prensa Vi que levantaron Allá atrás Verá Una vez llegó A predicar Mi primer pastor Y el pastor Que lo había invitado A predicar Estaba con la prensa Allá atrás Y mi pastor Se hacía como el que No miraba Y se lo controló Hermano Y le dijo Tú el pastor Yo predico Y tú con la prensa Que barbaridad Verá Bueno Pero usted se trajo Su Biblia Verá Gloria a Dios Dice jueces 13 4 Fíjese hermano Como puede haber Un buen destino Que palabras vamos a hablar hoy Destino Y porvenir Dos palabras Destino y porvenir Ahora no voy a hablar De buen destino Y buen porvenir Mire que cosa terrible Se puede tener Un buen destino Y echar a perder El futuro Echar a perder El porvenir Mire pues Dice mi Biblia En el libro de jueces Capítulo 13 Verso 4 Mire las palabras Que Dios le envía A esta mujer Ahora pues Cuídate de no beber Vino ni licor Y no te quesas A una mujer La que le está diciendo Y de no comer Ninguna cosa inmunda Pues he aquí Concebirás Y darás A luz Un hijo No pasará Navajas Sobre su cabeza Porque el niño Será Nazareo Para Dios Desde donde Desde el seno materno Y el comenzará A salvar a Israel De las manos De los filisteos Hermano Note como Dios Elige una pareja De creyentes Ellos eran de la familia O de las tribus de Dan Aparece Manoa Con su esposa Y Dios Hermano Los mira Que no podían Tener hijos Pero El señor Va a su palabra Y dice Uy aquí escribí yo Éxodo 23 25 No habrá mujer Estéril Entonces le voy a dar Un hijo Pero parecía Que la mamá De Sansón Se echaba Sus bebiditas De vez en cuando Exageraba Ella servía Santa cena Y como sobraban Como 100 copas Se la llevaba A la casa Y allá seguía La fiesta Pero de pronto Dios Tiene su mirada De misericordia Y le dice Sabes que Mujer Se le aparece Mira Cuídate De no beber Vino ni licor Sabes que voy a hacer Mujer Te voy a dar Un hijo Mire como le prepararon A Sansón Dos padres Creyentes Dos padres Con ministerio Que ayudaban Que buscaban Hermanos cristianos Que iban a la iglesia Y de pronto Dice Ese tu hijo Le voy a dar Un buen destino Recuerda que el destino Es el pasado Lo que dejamos atrás Lo que uno No puede cambiar Pero dice Dios A este Nazareo No Nazareno Nazareno es de Nazaret Nazareo es Nacir Que significa Consagrado Y apartado Para Dios A este tu hijo Lo tengo Cuidadito Pero Pero lo tengo Con un ojo Aquí cuidándolo Siempre Desde el vientre De tu madre Y le dijo Mira Él va a ser apartado Para mí Desde el vientre Por eso No quiero que le pongas De nombre Manoa Manoa Junior No Quiero que le pongas Sansón Sansón es Luz del sol Sansón significa Fuerte Sansón significa Hermano Que es semejante Al sol Él iba a llevar Una luz Hermano De salvación Y fíjese que Hermano Uno de los nombres Que nunca había leído Hermano Que él iba a ser Como un destructor Aparte Sansón Hermano Era elegido De Dios Para hacer El martillo Contra los filisteos Y Dios Lo iba a habilitar Porque cuando su espíritu Llegara sobre él Iba a tener Una fuerza Que no era una fuerza Humana Imagínese Este Este nació Entre padres cristianos Lo llevaban Desde pequeñito A la escuela dominical Creció entre himnos Creció entre Entre coros Creció viendo Los milagros Y de pronto Dios hermano Lo empieza a ver Él tuvo Hermano Un buen destino Diga conmigo Buen destino De que se podía quejar Imagínese Por ejemplo Jefté Jefté dice Que él vivía Hermano Solo Porque su mamá Había sido una mujer Que vendía su cuerpo Fuera Eso le traía A él problemas Pero Pero Sansón No Y Jefté También fue juez Pero Sansón No tenía Hermano Ese problema Su destino Hermano Era un destino Así calidad Se parece A muchos Cristianos Que nacen Con sus padres Ya cristianos Es Hermano Una bendición Sin embargo Este que era El martillo Hermano De los filisteos Que nació Para Para ser Consagrado Para Dios Que lo presentaron En la iglesia Dijeron Este niño Es para ti Señor Pero Sansón Tenía su Su talón De Aquiles Hermano Sansón Era Era apasionado Hermano Ese Sansón Era querendón Hermano Ese Sansón Hermano Amaba Tanto A su prójimo Pero amaba Más A sus prójimas Sansón Era un hombre Que Que buscaba Hermano La comunión Con las filisteas Y fíjese que Muchas gracias Que cuando uno Ve la vida De este hombre Que empezó bien Su destino Fue bueno Yo hubiera querido Que como Su final Y su porvenir Fuera bueno Pero note Como de pronto Se puede desviar Uno de su comisión Original Porque este muchacho Era tan apasionado Hermano Y es que la Biblia Hermano No hay problema Con las pasiones Porque uno tiene que Tener pasión En lo que hace Se imagina Que yo predicara Sin pasión Abra su Biblia En Mateo Capítulo 4 Verso 13 Porque se ríe Silencio Se está en la iglesia Del Señor Yo creo que se vaciaría Esto hermano Y se imagina Hermano ¿Usted cree en el Señor Si hermano Cristo salva Que alegría Que felicidad Siento ser pastor Usted diría Ese chabón Y se lo cree Lo terrible es Pasiones Desordenadas Y fíjense Que este hombre Sus ojos Eran para las filisteas Nada más Estaba en la iglesia Y decía Aquí no hay Salía a la calle Hermano Y le salía Una filistea Dice mi Biblia Que Él buscó Filisteas Siempre buscó ¿Sabe qué hermano? Mujeres Con problemas Fíjense que este hombre Mire Su buen destino Pero un mal porvenir Porque su Apasionamiento Lo llevó Hermano A que tuviera problemas Se casó Con una filistea Y sabe Lo que le pasaba Que en la luna De miel Ya le había fallado Y mire hermano Usted dirá Que eso solo pasa En la escritura Pasa también En nuestros días Hermano En la luna De miel Bueno En la fiesta Ya hubo líos Y el novio ¿Dónde está? ¿Dónde está el filisteo? Allá a la vuelta Con otra chava ¿Y la novia ¿Dónde está? Allá Hermano Está hasta pataleando Allá en la esquina Usted se ríe En las fiestas Se ha visto Hasta que han golpeado El novio A la novia Y en el peor De los casos También la novia Al novio Y ahí están Delante Todos Aleluya Si gracias Que bueno Que hayan venido Y él ya le tiene La mano Así que ya no aguante Ay que le duele algo Ay es que me duele El corazón Que ustedes se vayan Hermano Sansón Tuvo ese problema Y se tuvo que apartar Ni la luna De miel Le duró A Sansón Sabe que después Hizo Buscó ya problemas Buscó problemas Con una De las prostitutas Del hermano Los filisteos Así dice La escritura Y por último Dijo Esta es mi última Carta Pero con la filistea Mire su Apasionamiento Y Dalila Lo que hizo Fue que le quitó Toda la consagración Fíjese que hay un texto En el libro de Job Que lo estaba leyendo Ese Lo leí hermano En la En la versión De las Américas O perdón En la Reina Valera Actualizada Mire lo que dice Job 5.2 Porque la angustia Mata al necio Pero oiga Y el apasionamiento Hace morir Al simple Hermanos solteros Digan amén Solteras Digan amén Por mucho Que busques En los filisteos No lo vas a encontrar ¿Sabe qué? Que frustró Hermano A Sansón Porque Sansón Era apasionado Hermano Mujeres Ustedes han tenido Un hombre Mujeres casadas Ese su esposo Era apasionado Con usted Bueno Quisiera decir ¿Es apasionado Con usted? 4.5 Gloria a Dios Allá como que no Muchito ¿Verdad? Bueno Las que ya se van A casar ¿Es apasionado Él? Sí hermano Viera que Me compra esto Me compra un chocolatito Lo abre Y le pone un papelito Ahí que me dice Que me ama Me dice poemas Me dice todo Pero sabe que fue frustrante Hermano Para este hombre Que él daba Todo a estas mujeres Filisteas Que nunca Le retribuyeron El amor Que les daba Mire No hay cosa Más frustrante No es viernes No es viernes Para que hablemos De familia Que da usted Todo Y no le den nada O que usted Da toda la confianza Y se entrega Hermano Y finalmente La otra persona Como no ama Seguramente Que no hace lo mismo Cuando yo vi a Sansón Recuerda ¿Cómo termina Sansón? Su pasión Por las filisteas Por las mujeres prohibidas Lo llevó A una muerte Donde ¿Qué perdió Sansón? Primero Los ojos Perdió la visión Y noten Porque no solo Hay Sansones Sino hay Sansonas Y hay Sansones También ¿verdad? Hay Dalilas Pero también Hay Dalilos Entonces mire ¿Qué le quitó Primero? Antes de cualquier Cosa le quitó El pelo Pero eso no significa Que haya ido Hermano Al salón de belleza Es que aquí La pasamos calidad ¿Verdad? Mire ¿Qué fue lo primero Que le quitaron? El pelo ¿Y el pelo qué es? Ay es su pegue Pastor No Esa era la señal De que él estaba Consagrado Para Dios Pastor ¿Cómo sé Si tengo Dalila O tengo Dalilo? ¿Qué te quitan La consagración? Ya no vayas Al culto Hombre ¿Para qué? Mira Vámonos solos Para allá Allá en lo oscurito ¿Me contás? Un corito Después de que le quitó La consagración Le sacaron los ojos Perdió la visión De la vida Se le olvidó Hermano Se le olvidó Su comisión original Su buen destino Es decir Que en la Biblia Hermano Y en la vida misma Se puede ver Que uno tenga Un buen destino Que Dios te prepare Para que tengas todo Y te vayas Por otro lugar Y eches Y hermano Vayas a tener Un mal porvenir Hermano Se habla De los hijos De Sansón Y Sansoncito Junior Corría por las calles De los filisteos ¿Verdad que no? Y se haya Y se haya Algún versículo Donde diga Y Sansón Y su esposa Caminaban por el parque De Jerusalén No hermano ¿Por qué? Por su apasionamiento Por eso Ese versículo De Job 5.2 En la Reina Valera Actualizada Me dejó quieto Dice Porque la angustia Hermano Mata al necio Pero el apasionamiento Hace morir Al simple Solteros Por favor Cerciórese Cerciórese Porque hoy Su decisión De hoy Va a ser Su buen porvenir O su mal porvenir Hermano Casarse uno Es la gloria Más hermosa Que hay hermano Que bello Estar casado Pero si hermano Dijo alguien Que estar casado Bien casado Es lo más cerca Al cielo Pero mal casado Es lo más cerca Al infierno Hermano Usted tiene al diablo Ahí Y su suegra Es la gran diabla Que cosa espantosa Hermano Por eso Miren Me atrevo a decir Que en medio de nosotros Son más Los que no tuvimos Un buen destino Como Sansón Porque por lo menos Aquí habrá algunos Que ya crecieron Que sus padres Los llevaron a la iglesia De pequeños Hermano Y tal vez Echaron una Su vuelta al mundo Pero ya están aquí O tú vas a tener Un buen porvenir Pregúntale que está La par suya Vas a tener un buen Porvenir O un mal porvenir Es que Sabe que Sabe que iglesia Que el porvenir Está en nuestras manos El destino No Hermano Yo hubiera querido Que mi mamá Hubiera llegado El Señor Hubiera dicho Pilar Ahí te voy a dar Tres hijos Pero el más pequeñito Te lo encargo El más chaparrito De todos El más defectuoso Ahí te lo doy A ese lo voy a levantar Yo hubiera querido Hermano Pero no Me pusieron Ahí a estudiar Religión Y un tromotonón De cosas Hermano Yo digo Hay gente Hermano Que tuvo Un buen destino Tuvo una buena Un buen pasado Lo cuidaron Pero su apasionamiento Lo hizo perder Todo Aquel que tenía Que haber terminado Hermano Tremendo Sabe que Usted lo sabe Me lo ha escuchado Muere antes de tiempo Y lo entierran Dice En la tumba ¿De quién se recuerda? En la tumba De su padre Se murió antes Que su papá Su apasionamiento Hermano Lo llevó a esto Ok Déjeme avanzar Un poquito Venga conmigo Al primer libro De crónicas Capítulo 4 Todo lo que yo quiero Trabajarle Hoy es lo siguiente Primera crónicas Capítulo 4 Es que Jesús Llegó A tierras Cuyo destino Había sido malo Sabulón Neftalí Galilea Fueron tierras Donde llegaron Los asirios Y se lo llevaron Cautivos Les quitaron A su familia Dice hermano Que cuando llegaban Y conquistaban A los hebreos Lea usted Libro de Lamentaciones Las que estaban Hermano Esperando bebé Las abrían Sus hijos Los golpeaban Contra las rocas Violaban a las jovencitas Era hermano Era una cosa Espantosa Aunque su destino Había sido bueno Se fueron Tras la idolatría Hermano Y su porvenir Fue terrible Tiene conmigo El libro Primera de crónicas Capítulo 4 Verso 9 Ahora le voy a hablar De un mal destino Pero de un buen porvenir Fíjense que cosa Le voy a hablar De como en la vida Hermano Se puede empezar mal Como Javes Y se puede terminar bien Como Javes Un mal destino Pero un buen porvenir Dice la escritura Javes Fue más ilustre Que sus hermanos Su madre Le llamó Javes Diciendo Porque lo di A luz Con dolor Fíjense que cosa Imagínense que su mamá Le puso nombre Porque Este cuando nació Este si me causó dolor Se imagina Hermano Si no Si hubiera sido mujer Le hubiera puesto dolores Esto si me causó dolores ¿Verdad? Primera de crónicas 4 10 Pero Javes El que había Provocado dolor A su mamá Mire que cosa esta Invocó al Dios De Israel Diciendo Oh Le dijo Si realmente Me dieras bendición Y ensancharas Mi territorio Y tu mano Estuviera conmigo Y me libraras Del mal De modo que No tuviese yo Tampoco dolor Y Dios Le concedió Hermano Lo que pidió Yo quiero llevarlo A que usted se dé cuenta De algo en la vida Hermano Que este hombre Le provocó dolor A su madre Obviamente Ahí están hablando A la hora del parto Pero hermano Pensemos un momentito ¿Le diste tú dolores A tus padres? ¿Eh? Ya no digo Solo mamá Hermano Solo que el parto No tuviera dolor ¿Verdad? Hay partos ¿Cómo es que se llaman? Psicoprofilácticos Que dicen que la madre No tiene dolores Sale el niño Ay que bueno No hay más ¿No? Bueno ¿Ah? Sería calidad Sí ¿Verdad? Entrenan Y todo Van a entrar Las ponen El método Ese Las ponen A respirar Y van a hacer Sus ejercicios Y todo Pero algunas A la hora De la hora Se les olvida Pero Yo no estoy hablando De causar dolor En el momento Del parto Hermano Yo Yo le causé Dolores A mi madre Yo creo que Al vernos Tan alejados Hermano De la De la Una vida Buena Yo creo que Le causé dolor A mi mamá Yo no sé Si usted Le causó Dolores A sus padres Hermano No sé Usted ahora Claro Está aquí Con su Biblia Una cara De santo Hermano Increíble Yo lo volteo A ver Y hasta su Luz Hermano Me pego Usted es un Iluminado Pero alguna Vez que Mire Sabulón Y Neftalí Que dice Vivían en Tinieblas Y en Sombra De muerte Hermano Y ahora Pero dice Ahí voy A yo Les voy A enviar Luz Ahí va En esas Calles Caminó Jesús Hermano En calles De ciudades Que habían Tenido dolor Y entonces Dice Ahora Le va A venir Luz Le va A resplandecer Y aquí Van a ser El hijo De Dios Pero Hermano Piense Usted Pregunte Que está En la par Suya ¿Le diste Dolor A tus Padres? Ay Si hermano Viera Ay Hermano Yo era Yo era Apasionado Como Sansón Pero Pastor Sabe Que lo Terrible Que yo Era Sansona Y esto Es más Terrible Porque Se supone Que la Mujer Debe Estar Recatadita Pero Pastor Yo me Paraba En las Mesas Pastor Y ahí Bailaba Pastor Mis padres Me tenían Que ir A traer Porque yo No podía Llegar A la Casa O estudiando Fuiste Buen Estudiante Siempre Siempre Cienes ¿Verdad? Siempre Cienes Veinte En estudios Sociales Más treinta En ciencias Naturales Más Cuarenta En otra Iba Sumando Tus cienes Ya con Todas ¿Verdad? Diste Pregúntale Que está La par Suya Pregúntale Aquí Hermano Solo Usted Y yo ¿Le dio Dolores A sus Padres? Hermano Por los Vicios Diste Dolor ¿Quién Sabe? ¿Estuviste En una Cárcel? ¿Quién Sabe Hermano Pero Note Javes Hermano Tenía una Una deuda Que es Saldar Hermano Porque Javes Había Provocado Dolor Pero Javes Le dice Óyeme Mi oración Dios De Israel Mire como Puede Cambiarle La vida A uno Con una Oración De corazón Le dice Señor Ensancha Mi tierra Dame Fuerza Realmente Lo que Necesito Es una Bendición Para mí ¿Sabes Para qué? Para ya No causar Dolor Yo no Quiero Sufrir En esta Tierra Porque Hermano A veces La gente Yo no sé Donde Sacan Esa Historia Una Vez Me dijo Hermano Germán Usted Pastor Yo También Pero Yo He sufrido Más Que usted Me dijo Y yo dije Que bruto ¿Y este Que cree Que se trata A ver A ver Quien más Sufre No crea Que aquí Es de sacar Peto Yo Si he Sufrido Yo no Quiero Sufrir A ver Hermano ¿Les gusta Usted La vida Sufrida? Si Verdad Por eso Es que Yo tuve Que remodelar Un poquito Eso De un Equipo De fútbol Que habían Así Decían Verdad Porque Yo dije De dónde Saca Yo Si He Sufrido El que sufrió Fue el Señor Pero note Que este Hombre Hace la Oración Y dice Y Dios Se lo Concedió Mire Le quiero Contar una Historia Más Que una Historia Son datos Científicos Que Pude Extraer Que un Hombre De Dios Me envió Y fíjese Que el Tiempo Las Presiones El Calor Hermano Allá En el Centro De la Tierra Se Producen Unos Milagros Hermano Increíbles Que yo dije Lo voy a Apuntar Porque Fíjese Que allá En el Centro De la Tierra Cuando Los Volcanes Hermano Tienen Su Tarea De Formar El Fuego Producen Cuando eso Se seca Hermano Carbón ¿Conoce Usted El carbón? Si Verdad El carbón Es el que Se usa Para hacer Nuestros Asados Ahí Se tiran En la Hoguera Se queman Nos ayudan A cocinar Y ahí Se quedó Hecho Cenizas Ese Es el Carbón Pero Dice Que cuando Están En el Centro De la Tierra Fíjese Que Por la Presión El Tiempo Y el Calor Mire La Naturaleza Convierte Hermano Eso es Un regalo Divino Convierte El carbón En Diamantes Oiga Esto Yo lo Leí Le dije El pastor Que me Estaba Diciendo Mira Dame Porque Quiero Investigarlo Bien Sabe usted Que El carbón Y el Diamante Tienen La Misma Composición Molecular De Carbono Fíjese Que cosa Yo no lo Sabía Ni me Hermano Usted Ha visto Un diamante Aunque sea así En la Televisión Que son Bellos Hermosos Blancos Transparentes Nítidos Refracta La luz Entra La luz Y sale Como un Arcoiris Hermoso Hermano Los diamantes No se pueden Romper Nada más Así Hay unos De la De la Resistencia Y dureza Que tienen No se dejan Rayar Por nadie A no ser Que sea Otro Diamante Fíjese Que cosa Tan Interesante Pero Y el Carbón Entonces se pone Bravo Tira el Carbón Y se Rompe Está Terriblemente Hermano Puesto Y entonces Investigó Un poquitito Más Y fíjese Que cosa Con el Tiempo El Carbón Que la Naturaleza Lo Trabaja Lo Trabaja Con Presiones Hermano Temperaturas Ardientes Y hace Que sus Moleculas Empiecen A Estructurar En Orden Y decía Ese Científico Oiga Que el Carbón Con sus Moleculas De Carbón Están Hermanos Desordenadas Y producen Combinaciones Hermano Caóticas Y hacen Que sea Quebradizo Sin color De color Hermano Negro Y que Que se rompen Fácilmente Y sirven Solo para La hoguera Pero cuando Las mismas Moleculas Se ordenan Dice Que se Ponen En forma Piramidal Como Como Reconociendo Hermano Autoridad Dice Que entonces Hermano Se convierten En diamantes Fíjese Que cosa Es Su destino Comenzó Hermano Como carbón Pero con el tiempo La presión Las ardientes Temperaturas De la naturaleza Lo fueron Ordenando En sus Moleculas Y se Convierte Hermano En un Diamante Por eso Es que la gente Dice Este es un Diamante En bruto Algunos Son más brutos Que otra cosa Pero Que no vienen A la iglesia Pero yo Cuando vi esto Dije Hermano Mire que cosa Se puede Tener destino De carbón Y terminar Como un diamante En las manos De Dios El diamante Que hace con la luz Ni la refleja Porque no es espejo Ni la refracta Porque no es un prisma No es Hermano Un diamante Pero cuando la luz De Cristo viene Hermano Usted tiene que Refractarla La luz de Cristo Se va a ver Y dije yo Que cosa Hermano Porque si Si te dejas Que la luz De Cristo Hermano Te alumbre Seguramente Tu destino Era hermano Ser carbón Que hace un carbón A la hoguera Para ser quemado Y reducido a cenizas Pero el diamante Quien no lo valora Hermano El diamante Ahí está Tiene tanto esto Hermano Eso es algo Que se busca Y cuando yo vi esto Dije hermano Que cosa esta Porque tenía destino De carbón Y por venir De diamante Hermano No olvide Por favor Que dicen Los científicos Que tienen La misma Composición Molecular Ahora ¿Cuál es la diferencia? El orden De sus moléculas Diga conmigo Orden Oye hermano El tiempo me avanza Déjame que le diga esto Hoy me preguntaba Y se me acercó Una hermana Me dice Pastor Dígame el verso Aquel Que usted menciona mucho Que el orden Atrae la bendición Yo quiero que me lo dé Pastor Y le dije No está en ningún lugar ¿Quién lo dice? Yo Entonces no está en la Biblia Si está Pero no así Esa es la interpretación De algo que Dios Me mostró Y entonces le dije Yo le di el ejemplo Hace mucho tiempo Yo leí un libro Ahí de la escritura Y vi cuando Hermano Salomón Empezó a poner Todo el templo Hizo el templo Maravilloso Forrado hermano De oro Tapistado de madera Algo hermoso Y entonces en el atrio Puso lo que hermano Aquí que va en el atrio Ah bueno Va al altar del holocausto Y va también El abaco de los sacerdotes Ahora en el lugar Santo que va Si eso va en el atrio En el lugar santo Van los candeleros El altar del incienso Y ahí todo estaba Él colocándolo Pero oiga Cuando puso el arca Del pacto En el lugar santísimo Y todo el tabernáculo Estaba ordenado Diga conmigo Ordenado Entonces bajó La nube de Dios Bajó Y entonces Lo que Dios Me mostró hace años Es que el orden De Dios Atrae su presencia Que cuando somos Ordenados En lo que Dios dice Ahí viene la bendición Y que cosa Entonces hermano Que hoy pueden haber Aquí entre nosotros Diga conmigo No hay ningún Pero pueden haber Verá Hoy entre nosotros Pueden haber carbones Y ahí están Hermanos Se quiebran fácil No tienen la luz Nadie los quiere Ellos mismos No se dan cuenta Lo que son Pero si te empiezas A ordenar Hermano Y Dios envía presiones Envía pruebas Y eso va formando A que uno se ordene Pregúntele Que está en la par suya ¿Tienes orden? A ver ¿Cómo dejaste tu cuarto hoy? Pregúntale Antes de venirte ¿Eh? Un calcetín en la mesa Un zapato en el comedor ¿Sabe lo que yo veo Aquí hermano? Iglesia Si nos ordenamos Tenemos composición Hermano Genética No molecular Algo mejor que eso ¿Sabe que dice la Biblia? Que tenemos genética De Dios Nos ha hecho Participantes De la naturaleza Divina Solo hay que ordenarnos Solo tiene que venir Hermano La luz Hermano Déjeme terminar Déjeme terminar ¿Sabe lo único El caso que me hace falta Es que haya tenido Mal destino Y mal porvenir Se lo quiero leer aquí Segunda de Crónicas 13-7 Porque aquí Le vi todas las combinaciones Que hay Si usted tuvo Un buen destino Puede tener un buen Porvenir O un mal porvenir Y si usted tiene Un mal destino Un mal inicio Usted puede hacer Terminar así O enderezarlo Fíjese que Dice la Biblia En segunda de Crónicas 13-7 Y se juntaron Con él Hombres indignos Y malvados Que prevalecieron Sobre Roboam Hijo de Salomón Cuando Roboam Era joven Y tímido Y no Pudo prevalecer Contra ellos He predicado Mucho de Roboam Pero me llamó La atención Cuando miraba Destino y porvenir Porque hermano Por el destino Si fue bueno Me alegro Y si no fue bueno Lo podemos enmendar Porque para atrás Ya no hay nada más Que hacer Pero su porvenir Su futuro Pregúntele Que está a la par suya ¿Cómo te ves En 5-10 años? ¿Cómo te ves En 5 años? ¿Cómo te ves En 10 años? Ay hermano Yo acostado En una hamaca Hermano Dios santo Hermano Si usted tiene 14 años Si hay un muchacho Aquí de 14 años En 10 años Dígale Yo me miro Como un ingeniero Como un abogado La universidad Me la voy a agarrar Así de pan comido Yo me veo Como un empresario Pero si imagina Solteros Que le digan ¿Y cómo te miras En 10 años? Ay yo ni me miro Le dice Oiga En lo que los hermanos De la avanza Soben Oiga esto Roboam Tuvo un destino Malo Porque tenía 80 años Diabolengo De su abuelo David Y de su padre Salomón Y que al inicio Le dan a él El reino Y sabe Oiga esto Jovencito Dígan amén Aquí los jóvenes Dice que este Roboam Le pidió Consejo A los ancianos Y sabe Dice que los Ancianos Le dijeron ¿Sabes un consejo Joven? Sirve al pueblo Y el pueblo Te servirá Ese fue el consejo Que le dieron Los que habían Crecido Con su padre Salomón Pero él Se rodeó De sus amigos Jóvenes Hermano Y sus amigos Jóvenes Le dijeron No Tú tienes Que apretar Tú eres El jefe Ahora Sabe hermano Se rodeó De muchachos Amigos Que sólo Querían Aprovecharse De él Porque sabían Lo que él Tenía Amigos Que pudieron Ver Que éste Podía Tener Un buen Porvenir Pero no Sabían Cómo Lo iban A lograr Los amigos De Roboam Lo que querían Era tener La riqueza Que hermano Él había Había De heredar Dice Que eran Amigos De Belial Eran Hermano Muchachos Malvados Que le dieron Mal Mal consejo Y aquel Que cuando empezó Su reino Hermano Comenzó Mal Y sabe Lo terminó Mal Porque Cuando él Comienza Nunca Más Hermano Vuelve a ser El mismo ¿Por qué? Porque se le Dividió El reino Su padre Salomón 40 años Su abuelo David 40 años 80 años De unidad Y en un mal Consejo Hermano Lo echan A perder Mal Destino Y mal Porvenir Inició mal El reino Y lo terminó Mal Hasta el día De hoy Hermano Cierro mi Biblia Hasta el día De hoy Ese reino Está quebrado Y destruido Jóvenes Si van A pedir Consejo No se molesten No le pida A otro joven Si él no sabe Ellos Tienen la visión Corta todavía Cuídate De los amigos Que tienes Dice la escritura Las malas Compañías Corrompen Las buenas Costumbres Porque puede ser Que los que tengas Hoy Arruinen Tu porvenir Cierra tus ojitos Por favor Los hermanos De la manza No subieron Dios mío Van a tener Un mal Porvenir Cierra tus ojitos Por favor Quiero orar Por usted ¿Sabe? Lo que me gustaría A mí Es que entienda Que hay dos palabras Que usted tiene Que manejar Destino Y porvenir Nada más Pero piense Que el destino Ya pasó Es el pasado Usted no pudo Decidir Dónde nacer Qué hacer Quién iba a ser Su papá En qué ciudad Eso no podía Verlo usted Pero lo que Sí podemos ver Lo que Sí va a ser Su decisión Es su Porvenir Por el pasado Ya no hacemos Nada Pero el porvenir Si puedes Cambiarlo Con tus ojitos Cerrados Con tus ojitos Cerrados Piense Cómo comenzó Su vida Dónde comenzó Qué errores Qué errores Se cometieron Qué trastornos Hubo Porque aunque su destino Sus inicios Fueron malos Provocó dolor A sus familiares Le provocó dolor A sus padres Pero hoy Puedes cambiar Tu porvenir Hoy como Javes Puedes hacer Una oración Y cambiarlo Hoy como Roboam En lugar De caer En malos Consejos Debe de Redireccionar Tu vida Preocúpate Por tu Porvenir Por lo demás Ya no hay nada Más que hacer Solo No le atribuye De propósito A Dios Solo entiende Que aunque el destino Haya sido Insignificante Tu futuro Tu porvenir Va a ser Grandioso Si tomas Sabias Decisiones Carbón O diamante Los dos Tienen la misma Composición Molecular Tú traes Las mismas Oportunidades No digas Que porque no Naciste en casa De ricos No vas a poder Lograr grandes Cosas Si no hay Nadie más Rico que Dios Él es rico En misericordia Habrá alguna Persona Que quiera Cambiar Su futuro Porque el pasado Hay que olvidarlo Tus pecados Sabe que hace Dios Con tus pecados Del pasado Tu destino Si fue malo Lo agarra Y lo tira Al fondo De la mar Pero hoy Has venido aquí Hermano Para ver Cuál va a ser Tu porvenir Habrá alguien Que va a recibir A Cristo Toda la iglesia Orando Le ruego Toda la iglesia Diciendo El Espíritu De Dios Toca Aquellos Que van a Cambiar Su vida Hoy Habrá Alguno Como Roboam Que hoy Quieren Enmendar Su camino Y no Terminar Mal Habrá Alguno Aquí Que quisiera Enmendar Su vida Como Javes Yo le ruego En el nombre De Cristo Que donde usted Se ponga De pie Y se acerque Habrá alguien Que quiere Hermano Reconciliarse Y reconsiderar Si a eso Venimos al culto A enmendar A buscar De Dios En el nombre De Jesús Los que necesiten Oración Yo le ruego Que se acerque Solo tenemos 10 minutitos Faltan 12 minutos Para las 9 Si tú vas A recibir A Cristo Ven al frente Si estás Agotado Estás Cansado De haber Hecho Sufrir A tus padres Tal vez Sufrir A tus hijos O tal vez Sufrir A tu esposa Por tus actitudes Por el estilo De vida Hoy Haz como Javes He causado Dolor Pero Dios Mío Te hago Una oración No quiero Causar Más dolor Quiero Señor Que mi futuro Este en ti Quiero poner Mi futuro Dios mío En tus manos En el nombre De Cristo Sabe Roboam Estaba endurecido Roboam No entendía Nada Roboam Estaba Hermano Golpeado Porque Porque todo Lo había Tenido Siempre Pero a la hora De que tuvo Toda su oportunidad Lo echó Todo a perder Sabe El apasionamiento Dice Hará morir Al simple Si sus pasiones Hermanos Te están dañando Ven al frente Ven y dile Señor Aquí estoy No quiero ser Como Sansón Que comenzó bien Señor Yo iba a la iglesia De pequeño Me llevaron Yo iba a la escuela Dominical Fui alguien Que serví De joven Dios mío Pero después Me alejé Sabe Sansón Tuvo un buen Inicio Hasta lo cuidaron En el vientre Pero terminó Sin visión Sin consagración Muriendo Antes de tiempo Hermano Le voy a decir algo En parte hablamos Y en parte Profetizamos Lo hermoso Es que Dios Te llama hoy Te dice ¿Sabes qué? Así como Neftalí Así como Zabulón Eran tierras Que tuvieron Una mala historia Allí dijo Jesús Allí voy a ir a caminar En Galilea Ahí voy a tener Mi base Para poder llevar Salud y sanidad Esos lugares Que tuvieron Una mala historia Esos lugares Que tuvieron Hermano Problemas en el pasado Estaba profetizado Que el Señor Iba a llegar Para poner ahí Sus pies Su luz Y dicen En tierra de tinieblas Yo daré luz En tierra de calamidad Y de sombra De muerte Dice el Señor Yo voy a poner Un resplandor Aquí está tu Señor Solo te pido Que te mires por dentro Y dígale Señor Yo necesito cambiar El tiempo que viene Si tu inicio fue bueno Dile Señor Quiero terminar bien Si tu inicio Fue bueno Y estás mal Ven y corrige Pero dile Señor Pero dile Señor Esta es una noche Para mí Sabe que viene Usted a hacer Voy a tomar decisiones En el presente Para cambiar Mi futuro Aquí está el Señor Que el diablo No te haga creer Que naciste para ser Un carbón olvidado Hasta Cristo Jesús Se hizo como un tizón Arrebatado Del fuego Para convertirse En aquel Dios Hermano Que trae bendición A todos aquellos Que de pronto pensaron Que nacieron Para no hacer nada Para terminar en una hoguera Para terminar mal Oye hermano Aquí está tu Señor De carbón a diamante Aquí está nuestro Señor Vamos a orar En dos minutitos Si hay alguien más Donde esté Tú sabes tu necesidad Vamos a orar Que no sea un culto Más para ti Dile Señor Yo necesito Que tú estés cerca de mí Yo necesito Que hoy Tome mi futuro Mi destino Y mi pasado Señor Si usted ha hecho algo malo Dígale Señor Yo te pido perdón Mira las cosas Mira cuántos he hecho sufrir Señor Me han hecho creer Que yo no nací Con ministerio Me han hecho creer Que yo nací Para no ser hijo de Dios Me han hecho creer Que soy como Como un pedazo De carbón Hoy he entendido Que tú puedes hacer Grandes cosas conmigo Toda la iglesia de pie Si fuera tan amable Hermanos Dos minutitos Faltan siete minutos Para la mueble Le ruego que extienda Su mano Aquí al frente Y que oremos por ellos Porque ellos están Asegurando su futuro Padre En el nombre de Cristo Señor Estamos delante de ti Mira cada uno Dios Que han venido a pedir Que tú hagas algo Señor Algo nuevo Algo bueno Que puedas redireccionar Dios mío Tu camino Que puedan redireccionar Ese camino Que tú has puesto Te pido en el nombre De Cristo Que de pronto Señor A veces hay corazones Endurecidos Que le digas Señor Quiero que mi corazón Tú lo doblegues Señor quiero que hagas El milagro Yo de mí mismo No puedo Pero te pido Que tú puedas Doblegarme hoy En el nombre de Cristo Habla con Dios Lo que el hombre No puede hacer Lo que tu padre No puede hacer Lo que tu madre Biológica No puede hacer Eso solo lo puede hacer El Señor Dios mío Yo te pido En el nombre de Cristo Dios mío Que puedas hacer Ese milagro En la vida De cada uno Te pido Dios mío Que podamos entender Que nuestro porvenir Está por tomar Decisiones hoy Cada uno Que ha venido Que abra su corazón Y sus labios Y le digas Dios mío Cuántas veces He fallado Cuántos caminos Equivocados He tomado Señor He pensado Que nací Para hacer Un carbón más Pero Señor Yo tengo Algo adentro de mí Que sé Adentro de mí Sé Que sin ti Nada puedo lograr Señor Oro como Javes He causado dolor He causado problema Pero Señor Bendíceme tú a mí Hoy Ahí donde estás Abre tus labios Haz una oración Y dile Dios mío Esta es una oración Directa Cámbiame No quiero causarme dolor No quiero sufrir más No quiero entregarme Dios mío Donde no debo Señor no quiero caminar Por calle Donde yo no debo Transitar Señor Trabáquenme Te entrego mi corazón Ciérrame todo camino Que no es el tuyo Y ábreme tus caminos Yo soy hijo tuyo Nací Señor En un vientre Para ser siervo tuyo En el nombre de Cristo Allí donde estás Abre tus labios Y dile Señor Una vez más Aquí estoy rendido Otra vez cansado De fallar Otra vez cansado De tomar caminos Que no son los míos Pero te pido Dios mío Que hagas hoy Un milagro Estoy cansado Señor ya no puedo más Estoy doblegado Tu mujer de Dios Dile estoy doblegada Toda la iglesia Orando, orando, orando Dile mi Dios Aquí estoy Pongo mi futuro en ti En el nombre de Cristo Aquí estoy Para poder servirte Estoy doblegado Oh Dios mío Y tú sabes Que me ha costado Dirá alguien Venir al frente Porque Señor Me ha endurecido Pero opera en mí Un milagro Opera en mí Cosas grandes Te lo pido Dios mío En el nombre de Jesús Doblegame Señor Ciérrame caminos Que no son tuyos Oh Señor sal Sal Señor Y ponte en mi camino Para que me puedas guiar En el nombre de Cristo Gracias mi Señor Gracias Toda la iglesia orando Extienda sus manos Aquí al frente Cosas que oído Dios Hace ese milagro Dios mío En el nombre de Cristo Cosas que oído Dile Dios Solo tu camino Y nada más Que tu camino No quiero caminos Que no sean los tuyos Y aunque parezcan buenos Quiero caminar Donde tú me has llamado Quiero un buen porvenir En el nombre de Jesús Cosas que oído Cosas que oído En el nombre de Cristo Cosas que oído 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 no en el nombre de jesús gracias a la vieja y no Son las que viviré yo Gracias Dios mío Nuestro futuro está en ti Quiero un buen porvenir Estoy orando como sabes En el nombre de Jesús Gracias mi Señor, gracias Pon tu futuro en Dios